Inversiones forzosas, un tema que sigue sobre la mesa y que tiene cada vez más reacciones. Que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción. Aunque la propuesta de tomar presado el dinero de los colombianos ya había sido mencionada por el presidente hace algunos meses, hace algunos días comenzó a generar todo tipo de reacciones en líderes políticos, gremios y diferentes sectores del país. Desde ValorAnalytic consultamos la opinión de un economista experto. Yo creo que la historia ha demostrado que todo lo que importa para el desarrollo económico financiero y el bienestar material de una sociedad es la generación de mercados. Y la palabra inversión forzosa no parece estar asociado, al menos dialécticamente, con mercados. Sí entiendo y me parece muy válido, por ejemplo, si se entiende que se quieren financiar, tener una propulsión para ciertos sectores que se entienden son claves para el futuro de la performance económica del país, buscar fuentes de crédito más beneficiosas. Hay una cantidad de opciones diferentes, desde garantías del sector público a otras oportunidades que no necesariamente se condicen con un instrumento que entiendo ya existe, pero que su propia denominación parece ir en contra de los cimientos que sabemos que genera prosperidad en el mediano y largo plazo. ¿Qué piensas de esta propuesta? Te leo en los comentarios.